Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. ¿Por qué Dios creó al ser humano? Realmente nosotros tenemos que saber todo nuestro concepto de Dios quitado de la palabra de Dios. De manera especial, los hombres y mujeres de este mundo fuimos creados para su gloria. Tu concepto de Dios determina el concepto de vos mismo. ¿Cómo vos te vas a ver? Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.